Periodismo hoy Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este su programa, a Periodismo Hoy, me da mucho gusto saludarles, mi nombre es Alexia Cervantes y estoy en compañía de mi querido colega Andrés Solís en la conducción de este espacio. Y que seguimos festejando todavía el segundo aniversario de Periodismo, hoy no sé qué decir, la semana pasada o la antepasada, ya no me acuerdo, pero seguimos de fiesta, todo marzo vamos a estar de fiesta por los dos años que llevamos al aire y como siempre pues agradecerles que nos estén acompañando a esta hora de la tarde a través de todas las frecuencias de reeducación, porque tenemos un tema que no es la primera vez que hablamos de esto, pero sí tratamos de darle un enfoque distinto. Desde luego Andrés, en este espacio no sólo hablamos de las violencias que enfrentan las mujeres periodistas, que enfrentamos las mujeres periodistas en este país, no sólo hablamos del lenguaje incluyente, de los avances, de los retos, sobre todo los retos que quedan en esta materia, no hablamos de ellos sólo el 8 de marzo o sólo en el mes de marzo, lo hacemos constantemente porque sí consideramos que es un tema transversal y es por ello que hoy justamente, como bien dices, vamos a darle otro enfoque, vamos a enfocarnos en la necesidad de contar con mujeres en puestos de toma de decisión en los medios de comunicación y además que estas mujeres pues promuevan, nos ayuden a promover un periodismo con perspectiva de género. Y para ello nos acompañará Lucía Lagunes Huerta, de Comunicación e Información de la Mujer Asociación Civil, mejor conocida como CIMAC. Así es, pero antes de entrar de lleno en materia, como siempre, ¿qué les parece si vamos a las recomendaciones y los avisos de la semana en nuestra sección de Agenda Periodtips? Vamos a escuchar. Periodtips Noticias y recomendaciones de la Agenda Periodística de hoy Comenzamos con nuestras recomendaciones. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García convoca a la Maestría en Periodismo Político y a la Maestría en Periodismo Económico. Los aspirantes deberán cubrir el 100% de los créditos de la Licenciatura en Periodismo o en carreras relacionadas a las Ciencias de la Comunicación, las Ciencias Sociales y Humanidades. Tener conocimientos de los medios de información y se requiere título, carta compromiso o bien estar dentro del programa de opción de titulación por posgrado y contar con carta de servicio social liberado. El preregistro estará abierto hasta el 11 de abril y la maestría tendrá lugar del 6 de mayo de 2022 hasta el 16 de diciembre de 2023, los días sábado de 9 a 15 horas y viernes de 19 a 21 horas. Puedes consultar las bases en www.septién.mx o bien enviar un correo a cescolar-pos-septién.edu.mx La Universidad de Guadalajara invita al taller Creación de Podcast Periodístico. El objetivo es desarrollar un proyecto de creación, producción y difusión de podcast periodístico o de no ficción mediante la materialización de un episodio piloto, en cuyo proceso las y los participantes aprendan las etapas necesarias de producción y las estrategias para generar una comunidad de seguidores. El curso está dirigido a periodistas, estudiantes de periodismo y comunicación de los últimos semestres, comunicadores de organizaciones públicas y privadas interesados en desarrollar un proyecto de podcast periodístico o de no ficción. Se llevará a cabo del 2 de mayo al 26 de junio y la fecha límite de inscripción será el 17 de abril. Puedes obtener más información en la página de Facebook Centro de Formación en Periodismo Digital o bien puedes enviar un correo a cfpd.udgvirtual.udg.mx La Escuela de Periodismo de la Universidad de Arizona en Tucson está recibiendo aplicaciones de estudiantes bilingües de Estados Unidos, Latinoamérica y el resto del mundo. Para poder aplicar se necesita ser bilingüe en inglés y español o inglés y portugués y tener licenciatura por una institución acreditada en Estados Unidos o el extranjero. El plan de estudios consta de 33 unidades en el cual incluye 4 cursos obligatorios y 6 asignaturas optativas, las cuales permitirán una especialización en distintas áreas de interés. Para mayor información puedes enviar un correo a devicross.arizona.edu dirigido a la Coordinadora de Programas de Posgrado, Devicross. Gracias por su atención a esta Nota Agenda Periodtips. Comuníquense, recuerden que estamos muy pendientes de sus comentarios, de sus comunicaciones, sus opiniones a través de nuestras redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter somos arroba hoy periodismo. Le damos lectura a cuánto mensaje nos hacen llegar. Tenemos por acá un mensajito de DJ Mondragón. Dice saludos al equipo de Radio Educación aquí presente escuchando el programa. Excelente invitada María Cristina Rosas, por fin alguien que sabe y no es manipulada por los gringos. Se refiere a nuestra entrevista de la semana pasada con la doctora María Cristina Rosas, con quien hablamos del manejo de la información en este contexto de conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y que déjame decirte, Alexia, fue una conversación muy aleccionadora porque justamente nos mostraba esta parte de como periodistas hacia donde tenemos que voltear a ver para tener una información más contrastada, más verificada, más verificada para poder poner en contexto lo que está sucediendo allá al otro lado del mundo. Pero si quieren volver a escuchar esta conversación, pues recuerden que está nuestro podcast en la página de Radio Educación www.elloenmedioradio.edu.mx. Ahí entran a la sección de podcast. Está el micro sitio de periodismo hoy y ahí lo pueden volver a escuchar, descargar, compartir y, por supuesto, volver a disfrutar. Sin duda. Y bueno, ¿qué les parece? Sí, vamos de una vez rápidamente con las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy, antes de entrar de lleno a nuestra entrevista. Hoy vamos a hablar de una periodista que ejerce desde 1988, es una de las cofundadoras de la red de periodistas de a pie y formó parte del primer equipo que fundó Aristegui Noticias, por ejemplo, entre muchos otros medios en los que ha colaborado. Y bueno, pues en el año 2000 ganó el premio latinoamericano de periodismo de ONU Mujeres con un trabajo sobre historias, historias misóginas publicado en La Jornada. Una colega periodista que sin duda ha sido también activista desde el periodismo. Pero bueno, comuníquense si saben de quién se trata. Mientras tanto, vamos a empezar nuestra conversación con la colega periodista Lucía Lagunes Huerta sobre la falta de las mujeres al frente de los medios de comunicación y esta necesidad permanente de crear y consumir contenidos periodísticos con perspectiva de género. Antes de comenzar esta charla, Andrés, ¿qué les parece si hacemos un pequeño ejercicio? Si miramos a nuestro alrededor, si pensamos en nuestro lugar de trabajo y quisiera que todas y todos los radioescuchas que nos estén escuchando se preguntaran si en su trabajo hay mujeres en cargos gerenciales. Eso en primer lugar. Que nos preguntáramos si se les presta atención a sus ideas, si se les respeta igual que a los hombres. Y si eres mujer y nos estás escuchando, piensa, reflexiona y si quieres coméntanos a través de nuestras redes sociales si ves posibilidades de ascenso en tu organización o en tu empresa. Si la respuesta es no para cualquiera de estas preguntas, pues es muy probable que en tu compañía, en tu institución, haya lo que llamamos un techo de cristal. Este término hace referencia a una especie de, digamos, barrera invisible que aparece cuando las mujeres se acercan a la parte superior de la jerarquía corporativa y se bloquea, se les bloquea la posibilidad de avanzar en su carrera profesional hacia cargos de toma de decisión por el hecho de ser mujeres. De este tema del techo de cristal en los medios de comunicación, de los avances que hay en esta materia y también los pendientes. De esto vamos a hablar con la periodista Lucía Lagunes Huerta, ella es feminista y directora de Comunicación e Información de la Mujer, Asociación Civil CIMAC. Bienvenida, Lucía. Me da mucho gusto tenerte por acá. Hombre, un gusto estar contigo, con Andrés, en este programa y agradezco siempre, siempre la invitación. Pues como siempre, mi querida Lucía, es un placer más bien que tú nos acompañes porque siempre nos ayudas a redimensionar estos temas que intentamos mantenerlos vigentes en este espacio porque pues no es solamente tratarlos un día y olvidarnos el resto y no tratarlos solo porque acaba de pasar el 8M. De hecho, a propósito, no quisimos incluirlo en la emisión del martes que precisamente fue 8 de marzo, sino pues darle continuidad. Tú, con toda esta experiencia de muchísimos años en las redacciones, de ser reportera, de haber transitado por medios convencionales y solo estar encabezando este esfuerzo de CIMAC, ¿cómo ves este techo de cristal en las redacciones? Ay, Andrés, querido, yo creo que más que un techo de cristal es una loza de acero. Me gustaría compartir primero con la audiencia cómo surge este término del techo de cristal y tiene que ver precisamente con esta barrera que tenemos las mujeres para poder realmente acceder a los puestos directivos. Y en las redacciones, bueno, pues como en muchas empresas, como casi te diría que en todos los espacios laborales y de toma de decisión, lo que tenemos las mujeres es una imposibilidad de acceder a los puestos de dirección por una serie de prejuicios, de condiciones de desigualdad que nos van impidiendo precisamente poder avanzar en estos espacios de decisión. Y en las redacciones no cantamos nada mal las rancheras, en los medios de comunicación apenas el 30% de los medios en todo el mundo tienen en los puestos directivos a una mujer. Y esto te habla, pues, de este enorme de desigualdad que seguimos enfrentando en los medios de comunicación. Oye, Lucía, pero, híjole, ¿a qué podemos atribuir esta situación en las redacciones, vaya en la vida en general? Pero, ¿cuáles son las, digámoslo así, las justificaciones ante esto que, pues, básicamente son actos de discriminación? Pues, mira, son varias. Una, o sea, aunque parezca que no, todavía se sigue creyendo que las mujeres no sabemos dirigir, no sabemos encabezar, pues, estos cargos de dirección y tomar las decisiones que se tienen que tomar. Todavía queda el prejuicio de que somos muy sentimentales, que hay una fragilidad de nuestras vidas personales, especialmente si tenemos hijas, hijos y una pareja, porque se sigue señalando que las mujeres que tenemos esta condición de pareja, de familia, vamos a priorizar a nuestra familia sobre el trabajo, sin entender que esta carga social de la familia nos genera, digamos, una recta más empinada para poder desarrollar nuestro trabajo. Pensémonos que si fuera una carrera, podemos arrancar en el mismo lugar mujeres y hombres, pero nuestra pista está mucho más empinada y con más obstáculos para poder lograr la misma meta. Y hay una, pues eso, una condición de que los lugares, una naturalización de que los lugares de mando son los lugares para los hombres, porque ellos sí saben, ellos lo han hecho bien toda la vida, ellos saben tomar las decisiones, son muy claros, no se eligen entre la vida personal y la laboral porque la tienen clarísima, siempre van a elegir la laboral. En fin, hay estos prejuicios que no se hablan, pero que subyacen al momento de. Y las mujeres tenemos pocas, realmente pocas condiciones para, digamos, poder mostrar todas nuestras capacidades en los, pues eso, en el mundo laboral en materia de la toma de decisiones. Aún cuando se ha demostrado que cuando logramos llegar a estos puestos de dirección, hacemos cambios importantes en nuestros espacios laborales que están a nuestro cargo y se eleva la producción. O sea, ha habido un montón de estudios a lo largo de la historia que muestran que conviene que las mujeres llegamos a los cargos de dirección, pero también creo que últimamente hay un mayor recelo de los hombres de sentir que están perdiendo espacios de poder y no están dispuestos a cederlos porque se sienten desplazados. Y hay un mayor recelo de mantener esos espacios para no perder lo que siempre han tenido. Déjame preguntarte un par de cosas, Lucía. Porque, digamos, después de muchos años de trabajar en varias redacciones, pues me ha tocado tener jefas y jefes por igual, de manera indistinta. Pero también sigue habiendo como que de repente esa tendencia, no sé cómo llamarla, pero déjame ponerle tendencia, de que algunas periodistas creen que se tienen que masculinizar precisamente cuando llegan a estos cargos directivos. Y esto se convertiría en todo caso en un doble modelo de violencia porque así también tratan a sus subalternas, ¿no? Fíjate que no es que decidamos convertirnos o masculinizarnos, como lo señalas, Andrés, sino que el entorno te obliga a que ejerzas un liderazgo que se parezca lo más que se pueda a el liderazgo masculino. Aún cuando nos cuestionan que nos masculinizamos, en el fondo están exigiendo que actuemos como ustedes, los hombres, con prepotencia, con gritos, con malos tratos, porque ese es el modelo de ejercicio del poder que está avalado socialmente. Yo les decía hace un minuto, es decir, a las mujeres dicen que nos tiembla la mano, y este es un término horrible, nos tiembla la mano para tomar la decisión, para ser firmes, para sancionar cuando tengamos que sancionar, porque somos sensibles. Entonces hay una constante de doble discurso permanente hacia nosotras. Por un lado, nos dicen si eres muy sensible, si eres muy mujer, híjole, no sirves para el cargo. Pero si te conviertes en lo que ha sido el modelo del ejercicio del poder, que es un modelo masculino, tampoco eres bien vista. Así que nos la pasamos tratando de embonar de alguna manera y se vuelve muy complicado, porque no puedes ser demasiado femenina, pero tampoco demasiado masculina, pero me explico, hay como este lugar de cuál es mi lugar realmente y por qué no puedo ejercer el liderazgo siendo quien soy, porque pareciera ser que la camisa que me pongo nunca es suficiente, que o me queda grande o me queda chico o no es mi color, en fin, hay todos estos cuestionamientos que van haciendo que las mujeres que llegamos a cargos de decisión empecemos a sentir que caminamos casi en la cuerda floja, porque cualquier cosa es mal vista, porque si lloramos al momento de, ya ven, les decía, si gritamos, si hacemos este modelo masculino de poder, tampoco. Entonces creo que también este tipo de reflexiones nos tienen que llevar a cuestionar incluso cuál es el modelo de liderazgo que tenemos socialmente avalado y entender que ese modelo de liderazgo masculino no es el que queremos seguir reproduciendo las mujeres y que nos tienen que dejar desarrollar nuestro propio liderazgo siendo quienes somos y que no nos vayan coartando a dejar de ser quienes somos. Es muy común, Andrés, Alexia, y ustedes lo saben muy bien, un tema que es muy frecuentemente hablado, es decir, uno va a discutir, no sé, negociaciones o demás en un entorno al alcohol, ¿no? En un bar, vamos a echarnos una copa. Y eso para las mujeres, por ejemplo, es todo el tiempo un doble riesgo porque no es la misma condición. Y este es un modelo muy masculino que se repite y se reproduce permanentemente en estos espacios de poder. No es casual que uno puede llegar a ciertos lugares y encontrar mesas llenas de hombres donde el alcohol corre porque esa es una forma donde los hombres encuentran el espacio para el pacto más allá de la formalidad, ¿no? Donde hacen camaradería para acordar cosas. Y ese es un espacio que nosotras, las mujeres, siempre lo vemos sospechoso porque hay una barrera muy delgadita donde se puede interpretar de otra manera y buscamos la forma de evitar colocarnos en peligro, ¿saben? Entonces, esos son ejemplos muy concretos de lo que vamos teniendo entre el techo de cristal, este modelo masculino de liderazgo, estas barreras que se nos van colocando y que van haciendo realmente pues casi infrancler a entrar a los espacios de decisión. Sin duda, Lucía, casi casi uno tiene que ir dando, una tiene que ir dando pues pasos poco a poco, pero siempre está ahí una especie de miedo. Pero oye, al inicio de esta conversación tú decías que el 30% de los medios en el mundo son dirigidos por mujeres, nada más el 30%, pero ¿tienes datos de cómo está la cosa específicamente en el caso de nuestro país? Digo, sabemos que CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, participan en esto del monitoreo global de medios que se hizo en 2015, que se volvió a hacer en 2020 y por ahí sé que también hay unos datos que lejos de avanzar, digo, vaya, nosotras quisiéramos hablar de avances, pero pues no los hay, ¿no? Por ejemplo, aquí uno de los que tengo a la mano es que en el año 2020 las mujeres como sujetos de la noticia representaron no solo el 26%, y esto es tres puntos porcentuales menos que en 2015, o sea, lejos de avanzar, vamos para atrás, pero ¿cómo están estos datos? ¿Cómo está particularmente el tema de mujeres directivas en nuestro país? Pues mira, no es muy distante a lo que ocurre en la tendencia internacional, y esto realmente es muy doloroso porque hemos hecho mucho las periodistas para poder abrir espacios, para poder estar en los medios de comunicación con todo, pues el poder que tenemos las propias mujeres, y efectivamente estos datos que revela el monitoreo global de medios en este 2021 que además se hace precisamente en el marco de una pandemia, originalmente tendría que haberse hecho en el 2020, pero pues las condiciones de la pandemia nos parecían que era pues muy cuesta arriba para poder mostrar lo que había pasado en el mundo en torno a la representación de las mujeres, y por eso se decide que se haga en 2021 además. Y lo que tenemos son claros oscuros. Hay que decir que veníamos de un estancamiento muy grave en el avance de la presencia de las mujeres en los medios de comunicación. En 2010 que se desarrolla el monitoreo global de medios, veíamos que en relación a 2005 no habíamos avanzado. Teníamos la representación del 24% de las noticias como sujetas de estas las mujeres. Y las reporteras, por ejemplo, estábamos reportando a nivel mundial el 32%, 33% de la información que se producía en el mundo. Y esta tendencia se mantuvo en 2010 y en 2015. Y en algunos casos como en el sector de economía, por ejemplo, el poquito avance que habíamos logrado se vino para atrás. Habíamos logrado una presencia, si mi memoria no me falla, entre el 1% y el 2% de la información en la sección de finanzas y esta se vino a cero en 2010 y se mantuvo en 2015. Para 2021 o 2020 que era cuando tendría que ser, estábamos muy a la expectativa de qué había pasado. ¿Qué podría pasar? Podríamos haber roto este pues estanco, este fango en el cual nos encontrábamos y avanzamos un 1%, Alexia, en las noticias a nivel mundial. Y esto mucho tiene que ver con dos elementos que me parece bien grave. Mucho de lo avance que habíamos logrado a nivel mundial tiene que ver con la región de América Latina. América Latina venía de unos niveles muy bajos y empezó a incrementar su presencia de las mujeres en los medios de comunicación gracias también a las redes de periodistas, a esta conciencia de género que fuimos asumiendo las periodistas y logramos digamos emparejarnos con nuestras colegas de Europa ¿no? Muy bien pero después vino precisamente este estancamiento es decir lo que seguimos percibiendo y constatando es las enormes resistencias que existen en los medios de comunicación para construir de otra manera la noticia para abrir sus expectativas y sus fuentes de información hacia las mujeres y la pandemia nos reflejó algo terrible mientras en el sector salud el 80% de las trabajadoras del sector salud son mujeres apenas las científicas las médicas fueron consultadas en el 20-15% de las noticias que tenían que ver con el COVID de esas desigualdades seguimos hablando porque todavía la el expertise de las mujeres sigue estando en duda para ser consideradas fuentes fiables en el gremio periodístico y eso me parece muy grave muchos medios de repente salen con sus notas y informaciones tratando de destacar el papel de las mujeres de cómo las mujeres van evolucionando en todas las áreas del conocimiento pero terminan regresando los propios medios a estos esquemas machistas como nos los estás explicando Lucía pero déjame hacer una muy breve pausa no sin antes invitar a nuestra audiencia a que no le cambie quédense en las frecuencias de la educación y en un momento regresamos aquí a Periodismo Hoy Bueno, hasta hacemos nuestra brevísima pausa la mitad de la entrevista la mitad de nuestro programa para recordarles que seguimos aquí pendientes de sus comunicaciones de sus mensajes recuerden que en Twitter nos encuentran como arroba hoy periodismo y en Facebook somos periodismo hoy y también nos pueden enviar sus comentarios sus sugerencias en torno al programa del día de hoy a esta charla que estamos teniendo con Lucía Lagunes también sus respuestas a la trivia ya que en periodismo en persona contaremos la historia de una periodista que actualmente se desempeña como directora del Sistema Nacional de Noticiarios del Imer yo creo que con esa pista ya estamos pero por acá va otra muy interesante ella es fundadora del proyecto Paso de Cebra Cebra con Z y es un taller un taller continuo de periodismo para jóvenes recién egresados y que tienen poca experiencia pero que busquen oportunidades de capacitación Paso de Cebra se llama este proyecto te insisto es una periodista que ha hecho un enorme trabajo y sobre todo muy involucrada en la formación profesional de sus colegas que en algún momento también trabajó en temas de protección de periodistas así es que envíen sus respuestas a la trivia mientras vamos a seguir hablando de este famosísimo techo de cristal en las redacciones de la necesidad de tener más mujeres en los puestos de decisión en los medios y de que estas mujeres también puedan influir en un periodismo con perspectiva de género estamos charlando con Lucía Lagunes Huerta Estamos platicando con Lucía Lagunes Huerta periodista con mucha experiencia muchos años de experiencia en el periodismo pero sobre todo con el trabajo y el activismo desde el feminismo y la concepción de un periodismo con visión de género y nos está platicando Lucía sobre este techo de cristal que desde su óptica es una losa de acero que impide que las mujeres desde el periodismo puedan acceder no solo a cargos de dirección sino a la toma de decisiones y yo quisiera preguntarte Lucía precisamente esto y con los datos que nos dabas antes de la pausa ¿cómo impacta entonces el trabajo periodístico? ¿de qué manera estamos perdiendo esa visión de género en la construcción de la noticia cotidiana? Pues mira Andrés perdemos la lectura de la mitad del mundo de ese tamaño es el impacto cuando el periodismo no incorpora la lectura cotidiana de lo que ocurre en el mundo lo que implica la mitad de la población que somos las mujeres pues estamos dando una versión sesgada de la realidad una versión que solamente está reflejando el que hacer del 48% de la población que son los hombres desde una lógica además masculina algo que logramos las periodistas que nos fuimos incorporando en los medios de comunicación es democratizar los medios y cuando hablo de democratizar los medios hablo de que ampliamos las fuentes informativas fuimos quienes empezamos a traer a las expertas mujeres para que pudieran estar precisamente ayudándonos a explicar el mundo que estábamos viviendo desde el lugar precisamente con una voz femenina pero también trajimos nuevos temas a los medios de comunicación como fue derechos humanos obviamente los derechos humanos de las mujeres de las infancias de las personas con discapacidad es decir de todos estos grupos que han sido excluidos en la lógica social política económica de los espacios de poder y que han sido pues sí discriminados por ser quienes son es decir por ser mujeres por vivir con una discapacidad por estar en las poblaciones indígenas etcétera y el periodismo entonces está haciendo la lectura del mundo desde una parte muy sesgada y está informando desde esa parte sesgada entonces me parece que pues eso no está cumpliendo con un mandato fundamental que es la pluralidad tratar de leer el mundo a partir de los de lente digamos más amplio que se pudiera tener yo recuerdo una frase de Kapuscinski que me hace como mucho sentido siempre que él decía que si informamos desde nuestros prejuicios solamente estamos transmitiendo prejuicios y pues creo que eso es lo que se suele tener de manera cotidiana en los medios de comunicación oye Lucía y a propósito de esto como viste la cobertura en estos días de marchas de manifestaciones por el 8 de marzo el día internacional de las mujeres como lo viste por un lado creo que hemos logrado que sea agenda ya los medios de comunicación saben que viene el 8 de marzo y tratan de hacer trabajos especiales somos parte ya de la agenda informativa y eso me parece de entrada muy valioso lástima que solamente sea el 8 de marzo o en el marco del 8 de marzo como bien decían ustedes ojalá esto estuviera todos los días porque todos los días estamos las mujeres en el mundo pero en relación a las manifestaciones hay por supuesto en esta ocasión hubo una cobertura de señalar la exigencia de las manifestantes al Estado por la violencia que vivimos en este país por los asesinatos por el feminicidio y la falta de una verdadera política que garantice a las mujeres una vida libre de violencia ¿qué es lo que todavía tenemos que superar? la inmediatez del dato y del morbo diría yo sigue ganando todavía el mostrar el dolor por el dolor mismo sin contextualizar lo que ocurre en este país en términos en términos de por qué por qué tenemos estos datos por qué las mujeres somos víctimas de esta violencia y qué es lo que está permitiendo que esto se reproduzca hay dos cosas que se estuvieron reproduciendo permanentemente uno que es obviamente pues que estas declaraciones que ocurrieron tanto por la jefa de gobierno como por bueno por Martí Batres del gobierno de la Ciudad de México por el presidente de que venía una marcha muy violenta pues que se cayó ¿no? al contrario hubo una cobertura donde pues las manifestantes de la Ciudad de México entregaron flores a las policías como eso como un ejemplo de paz pero creo que este sensacionalismo perdió algo que me parece que es muy grave que ocurrió en este país que son los actos de represión en varias marchas y especialmente quiero hablar de Michoacán porque la violencia con lo que las policías arremetieron no solo contra las manifestantes sino incluso contra periodistas estamos hablando prácticamente de 32 compañeras entre mujeres y hombres que cubrían la manifestación que quedaron lesionados que fueron heridos por esta pues esta represión que vivió la manifestación en Michoacán y me parece que tendría que colocarse en el contexto de esta estigmatización que ha venido sucediendo hacia el movimiento feminista que vimos cosas muy graves como en Cancún pero también en Guanajuato y en diferentes situaciones en el 2020 se recordarán el 9N en Cancún y que esto ocurre en Michoacán me parece que nos tiene que seguir colocando las alertas de la fragilidad con la que seguimos manifestándonos las ciudadanas pero también la fragilidad con la que seguimos reportando las periodistas y los periodistas entonces me parece que necesitamos seguir cruzando diferentes lecturas de lo que estamos viviendo en los 8 de marzo creo que hay una enorme exigencia de las jóvenes al Estado mexicano a los diferentes órdenes de gobierno a las instituciones por realmente tomar en serio la vida de las mujeres y ponerse a trabajar porque una de las exigencias recurrentes es que no encuentran realmente que esas políticas que dicen que se están implementando vengan realmente a mantener la seguridad de las mujeres y creo que ahí hay una deuda enorme que los medios no hemos profundizado en este tema y en adición a esto y antes de que el tiempo nos consuma Lucía yo vi algunas transmisiones de las televisoras y claro de radio de los medios digitales y se veía extraño por decirlo de esta manera que el 8M las conductoras estaban haciendo la cobertura las reporteras estaban en la calle pero ¿y qué pasó al día siguiente? ¿cuántas de esas colegas periodistas tuvieron el privilegio de poder hacer paro? por ejemplo pero además de eso mi querido Andrés de repente en las mesas de análisis sobre las manifestaciones feministas encontramos otra vez solo a los hombres hablando de lo que hacemos las mujeres y ahí como bien dices el día después ¿verdad? de lo políticamente correcto el mundo masculino vuelve a tomar su lugar y creo que extender que no es un día que necesitamos construir una lectura más completa de lo complejo que es la realidad pues nos tendría que llevar a otras condiciones que no se hablan en los medios de comunicación como es la propia violencia que vivimos dentro de las propias redacciones y que son parte de estas dificultades para acceder a los puestos de dirección el acoso y el hostigamiento sexual dentro de las redacciones pero de las fuentes informativas también es un tema que hay que desterrar si queremos realmente que las periodistas podamos acceder libremente a ejercer el periodismo que queremos ejercer eso sigue siendo todavía una enorme pues parte de estas capas de acero que nos impiden acceder a los cargos de dirección en los medios de comunicación y está documentadísimo en diferentes estudios tanto en México como a nivel internacional es una tendencia permanente en los medios de comunicación oye Lucía ya se nos terminó el tiempo de esta charla pero rápidamente ¿qué les dirías desde tu experiencia a las nuevas generaciones de mujeres periodistas de jóvenes periodistas respecto a pues trabajar sus propios medios trabajar sus propias iniciativas o con otras mujeres colegas donde pues vaya ellas puedan llevar su carrera profesional por sí mismas digo que lamentable que tengamos que inventarnos espacios ante la ausencia de pero ¿cuáles son tus pues reflexiones en torno a este tema y cuáles son los retos desde tu punto de vista? yo les diría sí hagan sus propios medios han crecido mucho los medios digitales en el mundo precisamente porque se ha vuelto una posibilidad real para poder desarrollar el periodismo que quieres hacer alíense con las mujeres las mujeres somos buenas aliadas para poder desarrollar proyectos conjuntos y apostarle a la especialización de lo que queremos hacer ser realmente adentrarnos en los temas no quedarnos en la superficialidad no caer en este periodismo mujeril de las mujeres somos lindas bellas y maravillosas y nos merecemos el mundo o la mitad del cielo por el simple hecho de ser mujeres sino entender que sí nos merecemos la mitad del cielo por ser ciudadanas porque tenemos que tener todos nuestros derechos siempre todos los días sin tener que mostrar o calificarnos de 10 o de 100 me parece que es importante seguir mostrando cómo esta condición de desigualdad lastima al mundo entero lastima a la humanidad y que lograr la igualdad es el mejor camino para poder tener un mundo armonioso poblaciones felices en fin donde además la violencia sería desterrada para todo el mundo para las mujeres y los hombres porque volvemos a tener precisamente pues la guerra en frente entre Rusia y Ucrania que nos está volviendo a recordar la fragilidad de la humanidad y esto es una forma de ejercer el poder a través de la violencia es una forma masculina de ejercer el poder y no la queremos porque nos ha hecho mucho daño como humanidad y creo que esos son los retos que tenemos que ir venciendo en este futuro inmediato y ojalá podamos tener alguna conversación sobre justamente este tema de las periodistas que están cubriendo la guerra pero como siempre Lucía Lagunes Huerta querida colega amiga qué placer que nos vengas aquí a platicar sobre estos temas a mí a Alexia a todo el equipo de producción pero sobre todo a las audiencias de la educación que siempre están muy pendientes de este tipo de conversaciones pues Andrés Alexia muchísimas gracias siempre por el espacio y por pues es que es un placer estar con ustedes siempre te mandamos un abrazo de Lucía y seguimos en comunicación como siempre el tiempo nos gana en nuestras conversaciones pero también como siempre es un buen pretexto para poder invitar nuevamente a estas personalidades que nos acompañen y que nos ayudan a entender mejor los fenómenos del periodismo desde las diferentes ópticas y recuerden que a partir de este miércoles muy temprano estará disponible el podcast de esta emisión en la página de internet de Radio Educación www.eionmedioradio.edu.mx pues así es Andrés y qué les parece si vamos de una vez a nuestra sección final a Periodismo en Persona una sección que escribe aquí mi compañero conductor y que está dedicada hoy a una verdadera periodista de a pie escuchen bien ¿de quién se trata? Periodismo en Persona Hoy dedicado a Elia Baltazar Ella se define como una reportera todoterreno y la verdad es que no miente pues literal es una incansable caminante de la ciudad en busca de las noticias más relevantes Su ímpetu por encontrar historias relevantes de interés público y su permanente andar por las calles la llevaron a formar parte de lo que hoy conocemos como periodistas de a pie Ella es Elia Baltazar Elia Baltazar nació en la Ciudad de México la ciudad que siempre ha querido y de la que pese a todo siempre habla bien A mediados de los años 80 estudió periodismo en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 1988 se inició en el quehacer profesional Por más de tres décadas Elia Baltazar ha sido reportera de a pie ella misma afirma que ha cubierto prácticamente todas las fuentes de información pero son las historias urbanas las que la han caracterizado Su nombre ha aparecido en notas entrevistas y reportajes en medios impresos como La Jornada Excelsior El Independiente El Universal y en revistas como Expansión Chilango Obras Manufactura Domingo y Día 7 entre otras Elia Baltazar es parte de una generación de periodistas que le tocó la transición hacia el periodismo en internet y con la entrada del nuevo milenio Su trabajo periodístico ha llegado a medios como Aristegui Noticias CNN México Animal Político y Sin Embargo De reportera de calle pasó a ser editora jefa de información corresponsal coordinadora de sección y también ha transitado por el periodismo independiente como freelance Si algo caracteriza a Elia Baltazar es su compromiso por la profesionalización de su gremio ya que además de ser maestra de periodismo también se ha dedicado a organizar e impartir cursos y talleres de actualización sobre periodismo de investigación y técnicas de reporteo Desde hace unos años emprendí un proyecto personal y ambicioso llamado Paseo de Cebra una fundación que trabaja precisamente en la profesionalización de periodistas en todo el país Elia Baltazar también ha sido una activista destacada en temas de protección de periodistas y en promover la igualdad de oportunidades entre las y los periodistas Junto con reconocidas periodistas fue fundadora de la red de periodistas de a pie que tiene presencia a nivel nacional y a finales de la primera década del 2000 formó parte de la casa de los derechos de periodistas En el año 2000 recibió el premio latinoamericano de periodismo UNIFEN ONU y en 2011 el premio latinoamericano de periodismo sobre seguridad informática además de haber participado en libros como Entre las cenizas 72 migrantes Infancias vemos Migraciones no sabemos y Los ejes de la república También es una apasionada de la historia del periodismo no solo lo estudia sino lo analiza y critica en la búsqueda de mejorar su práctica en el presente Actualmente Elia Baltazar es directora del Sistema Nacional de Noticias del Instituto Mexicano de la Radio donde ha conformado un equipo de periodistas fundamentalmente mujeres para dar una visión de género a los contenidos informativos desde este medio público Hoy Elia es un referente del periodismo bien hecho con sentido humano y visión de género que debe ser un ejemplo a seguir para nuevas generaciones de periodistas especialmente de las periodistas que no se hauestrado y visión de género que se hao o no a un Pues ya es hora de despedirnos, como siempre el tiempo nos alcanza, nos gana y antes de terminar la emisión de hoy queremos agradecerles como siempre que nos hayan acompañado a través de las diferentes frecuencias de radioeducación ya sea en la radio convencional, la radio abierta, a través de la radio restringida o a través de las plataformas digitales de internet recuerden que tenemos una cita todos los martes, pasadita a la una de la tarde mientras vamos a continuar la conversación precisamente en las redes sociales digitales de internet en twitter somos arroba hoy periodismo y en facebook somos periodismo hoy mientras tanto mi querida Alexia Cervantes, como siempre el placer de tu compañía en este espacio el gusto es mío como siempre Andrés Solís y nos escuchamos la próxima semana Periodismo Hoy Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa Todo lo demás son relaciones públicas Trabajamos para ustedes en el servicio social Saraí Pérez y Daniel Hernández la división digital de Alejandro Ramírez la música y la institución de Oscar Solís Edith Rojas en la asistencia de producción en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís en la producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación y Andrés Solís en la asistencia de Fantasy Gracias por ver el video.